Después de cuatro días de bloqueo de la vía al mar a la altura del corregimiento de Llorente, zona rural del municipio de San Andrés de Tumaco, y después de ocho horas de diálogo entre el Gobierno Nacional a través de la viceministra del Interior, Gobierno Departamental con el gobernador de Nariño, y Distrito Especial de San Andrés de Tumaco con la señora alcaldesa encargada, junto con las comunidades indígenas, se llega a un acuerdo que es continuar con mesas permanentes de trabajo y posteriormente fijar una fecha para el 16 de septiembre del presente mes y año, con la finalidad de volverse a reunir las diferentes partes en el mismo sector y empezar a analizar los puntos a tratar y cuáles de estas peticiones se pueden cumplir, se dio por levantado el paro en este sector, que dejó pérdidas aproximadas de 4 mil millones de pesos para el sector comercial, además de la afectación de los diferentes pasajeros que entraban o salían de Tumaco, una situación que fue preocupante. El bloqueo de la vía se dio, según las comunidades indígenas, buscando que el Gobierno Nacional les brinde protección a sus derechos humanos, el tema de educación, salud, vivienda, territorio, legalidad, entre otros. La voluntad para sacar adelante los procesos, este es el resultado que logramos. No tuvimos necesidad de quedarnos aquí días enteros negociando, sino que en pocas horas o en algunas horas del día logramos este acuerdo como para avanzar. Y pues manifestarles que es muy importante que esa generación de confianza en este Gobierno, que es su Gobierno, realmente nos pueda lograr o al menos motivar para que las cosas las podamos hacer a través del diálogo, ese diálogo pacífico y concertado. Es como el llamado final que quiero hacerle a todos y agradecerles realmente por los resultados que hemos obtenido de manera común. John Rojas, gobernador del Departamento de Nariño, fue de los primeros funcionarios del orden departamental que asistió a dicha reunión desde las 8 de la mañana del día sábado y permaneció firme con su posición de acompañamiento hasta finalizar la jornada laboral sobre las 4 y 30 de la tarde, donde ya las comunidades indígenas determinan confianza en el Gobierno local, departamental y nacional, y abren la vía. Bueno, siempre ha caracterizado a nuestro Departamento de Nariño que las comunidades están dispuestas al diálogo y aquí es muestra del cariño que se tiene por esta región, que se da cita al Viceministerio del Interior, todas las organizaciones cooperantes, igualmente la Personería, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, haciendo este trabajo tan importante de escuchar el clamor, especialmente por garantizar el derecho a la vida. Eso es lo que se ha logrado aquí y a partir del 16 de septiembre iniciaríamos en esta actividad para con todo el gobierno departamental, el gobierno municipal y el gobierno nacional, iniciar esta tarea tan efectiva que nos permitirá superar muchas de las dificultades planteadas en este diálogo directo con las comunidades. Francisco Javier Cortés Guanga, él es el gobernador del resguardo indígena Piahuambí Palangala, quien dijo que se vieron abocados a realizar esta vía de hecho debido a las diferentes circunstancias e inconvenientes que se vienen presentando en las comunidades, ha ocasionado muertes, desplazamientos, entre otras situaciones de orden público. Lo importante es que se ha podido atender de alguna u otra manera la solicitud de las comunidades en términos de derechos humanos, buscamos que se consolide una ruta para poder atender a nuestras comunidades y de alguna u otra manera, como lo dije al principio, para poder vivir un poco más con tranquilidad dentro de las mismas. Pero también es importante resaltar el reconocimiento, digámoslo así, o la creación y la instalación de la mesa de concertación agua del distrito de Tumaco a nuestra organización ORIPA. Para nosotros es muy importante porque por medio de esta mesa vamos a lograr avanzar en términos de derechos humanos, pero también en términos de desarrollo económico y social. La expectativa ahora se centra hacia el 16 de septiembre, donde por dos o cuatro días estarán las delegaciones reunidas y mirando cuál es el avance y el compromiso real del gobierno local, departamental y nacional. De lo contrario, una vez más, dicen las comunidades indígenas, volverán a tomar las vías de hechos, bloqueando la vía al mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!